Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal, el que se confía, pierde. Luego de imponerse a Jamaica en la jornada 10 de las eliminatorias a Qatar 2022, la selección panameña mantiene viva la esperanza de clasificarse al próximo mundial, ya sea de manera directa o disputando el repechaje contra un combinado de Oceanía. De momento, los canaleros dependen de sacar un buen resultado contra México y esperar que Costa Rica no sume punto alguno. Señor Anel Ballestero, este partido donde humildemente tenemos que buscar un resultado que nos mantenga en la eliminatoria sin importar el rival, sin importar el rival Panamá tiene que seguir con su proceso. Yo te hago una pregunta y una pregunta también a los mequetrefes, de varias que voy a hacer. El que le encanta el fútbol, al que le encanta el deporte, en un partido donde, y le pongo la tabla gracias a Danny Clark, que es un crack, Danny Clark. Si podemos ver, la selección mexicana tiene 18 puntos, ¿ok? La selección de Panamá tiene 17 puntos. Dentro de las opciones, está de que Panamá saque un triunfo. Es una de las opciones. Si se da eso, Panamá se pondría encima de la selección de México y a México la pone fuera de los puestos directos. Aquí hemos dicho, le hemos comprobado, de que México no se puede quedar sin Mundial por lo que representa económicamente, económicamente, tanto a México, a CONCACAF y a la FIFA. Ahora, nosotros debemos temer de que mañana, ahora con la implementación del VAR, mañana con la implementación del VAR, podemos pensar de que se puede dar una mano amiga para ayudar a México o esos tiempos ya pasaron. Eso quedó en el olvido con Mark Geiger y demás. ¿Os creéis que mañana se puede dar el escenario donde una selección que no ha rendido como se le exige y como el talento que tiene en la cancha? Donde Tata no ha podido, no conoce, parece que a estos jugadores de México, a veces hasta yo siento que conozco más jugadores que el Tata, no ha podido accionar a esta selección de México que ha sacado resultados, pero realmente ha dado vergüenza, ha dado vergüenza, porque incluso como panameños nosotros esperamos ese México fuerte, ese México potente, ese México que intimida. Este México no da miedo. Desde que empezamos la eliminatoria lo bautizamos como León Dormido y aunque parezca mentira, no lo han levantado. México ha seguido con un letargo, con lo que le da sacando los resultados. Pero mañana dice el Tata que es una final. Iván Alciades Barton Cisnero, árbitro, del Salvador. David Jonathan Mora, Lyman, del Salvador. Shakari Jairz Zegeler, de Surinam. Jaime Alfredo Herrera, en el Bar, del Salvador. Timothy Ford, de Estados Unidos, en el Bar. Y Benjamín Pineda Ávila, de Costa Rica. ¿Qué es el que me preocupa? De Costa Rica, que está peleando también para entrar, también va a estar en el Bar. ¿Debemos tener preocupación de que salga una mano amiga en ese partido con México? ¿O esto es locura? Estamos inventando el tiempo pasado. Te doy la palabra y después quiero escuchar a Lomé Getrefe. Quiero leer todo su comentario. Vamos, señor Anel. ¿Cuál fue la pregunta, hermano? ¿Cuál fue la pregunta? Si existe o debe o debemos tener miedo, temor de que aparezca una mano amiga a rescatar a México fuera de la cancha, allá en los directivos de la FIFA, de CONCACAF. En tal caso, las cosas futbolísticamente no le salga a México. ¿Podemos temer a eso o esos tiempos ya pasaron, señor Anel Ballestero? Bueno, el tema es que hay antecedentes, o sea, el tema es que hay antecedentes de mano amiga. El tema es que hay antecedentes y ante esa situación, pues uno siempre va, tú sabes, uno siempre va a dudar, uno siempre va a sospechar de que algo puede pasar. Yo espero que los tiempos hayan cambiado. Mucha de esa dirigencia de CONCACAF y de FIFA ya no está. Yo espero que las cosas, tú sabes, hayan agarrado el rumbo correcto. Pero yo también considero que México no tiene necesidad de apelar a una mano amiga porque ellos, como el gigante de CONCACAF, ellos tienen argumentos políticos suficientes para vencer a Panamá en su estadio, porque los argumentos los tienen. Los jugadores los tienen, los elementos los tienen. Que no pasen por su mejor momento es otra cosa. Ahora, Panamá pasa por un momento bueno, el mejor que creo que le he visto, pero no sé si le alcance como para vencer a México en el Azteca. No lo sé. Yo voy a Panamá. Es lo que yo quisiera que Panamá le gane a México. Es lo que yo deseo. Yo deseo que Panamá le gane en el Azteca. Pero me parece que no le va a alcanzar a Panamá. Sobre todo jugando de la manera que lo está haciendo. Casi todo es de 10 partidos. 7 hemos recibido goles. Espero no estar equivocado. Creo que no recibimos goles contra Costa Rica. Panamá aquí. Contra Estados Unidos aquí. Y el otro partido contra Jamaica en Jamaica. Creo que son los 3 partidos que Panamá no ha recibido goles. En 7 partidos hemos recibido 12 goles. Y si hay algún otro partido que de repente se me está olvidando que Panamá no ha recibido goles, con mucho gusto me lo pueden recordar. Pero si la matemática no me falla. De 10 partidos en 7 hemos recibido goles. O sea, que en 7 partidos 12 goles. Si bien es cierto, Panamá es la segunda ofensiva, la segunda mejor ofensiva de atrás de Canadá, que tiene 17. Panamá tiene 14 goles. Con 14 goles, tener una diferencia de goles de más 2. Eso habla de que hay un tema defensivo que Panamá tiene que mejorar y tiene que corregir. Panamá, esta Panamá, si fuera la Panamá de Bolillo yo te la compro. Pero esta Panamá todavía no la he visto jugar al contragolpe como tal. No la he visto jugar a defenderse y jugar al contragolpe. La he visto proponer, la he visto presionar la salida. La he visto tratar, así sea, contra el mismo partido de Canadá. O sea, contra Canadá. También vía Panamá intentando proponer, obviamente. Hubo momentos que se tuvo que reflejar porque Canadá juega de la misma forma, proponiendo fútbol. No sé, si alguien propone el otro le toca reflejar. Así para que Canadá fue superior a Panamá en ese sentido. Pero en los otros juegos, contra Estados Unidos, contra México, aquí, contra todos los rivales. Así sea que ganamos o que hayamos perdido o empatado, vía Panamá proponiendo. Y ese es el juego que le conviene a la selección mexicana. Así que Panamá cambia su estilo de juego porque ya se ha demostrado que la selección mexicana, cuando un equipo le juega un poco excesivo, le juega un poco retrasado y le propone jugar al contragolpe. A México le cuesta esta nota. Si no pregunten la Trinidad de Tobago al acopador, si no pregunten la Costa Rica, ni puedo seguir mencionando el equipo que se repliegan muy bien, que mantienen un orden de tensión. Y a México se le complica la existencia porque no encuentran la llave para descifrar un cerrojo defensivo por parte del rival. Le cuesta a Panamá, le sirve y le funciona un punto. Suena bonito a las de casos, suena bonito a los tres puntos. Pero tampoco nos vayamos a un sueño de obvio. Como dice Cristian, se nos cuesta nada soñar. Yo lo sueño y yo lo quiero. Pero basándonos en nuestra realidad, viene Panamá que cambiar el sistema de juego que ha venido desplegando en estos diez partidos. Tiene Panamá que cambiar la forma de jugar si queremos regresar con punto del estadio Azteca. Te la debo hasta ahí por el momento. Te quiero escuchar, quiero leer los comentarios. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.